Música 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 ¿Por qué vas a poner así Jacket? Mismo no Es igual, ¿no? Yo prefiero no que Jacket Yo prefiero Jacket Música 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 a ver si sabes de que va el coño o no ah por eso te lo sabes yo diría que te lo sabía que te dice hay güey maricón para que va el coño para el coño oh eso eso ahí también te has quedado quieto te estabas moviendo ¿no? claro pero si tú sabes maricón donde voy a salir lógico esto ya más o menos me lo sabía yo como que pero sabías tú esto está todo el mundo está todo el mundo jugando ahora está todo el mundo jugando ahora entonces está todo el mundo jugando esto lo lleva a ver si te la llevaba ahora ver si te la llevaba a ver si Lexi ver si te la llevaba a ver si Lexi ver si Lexi tu no tiene que ponerse ver si te la llevaba a ver si Lexi no tenía que ver si Lexi no tenía que ver si X il Chau.